En Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad tenemos un contacto directo con nuestros ciudadanos a través de nuestro gran programa de educación vial, donde nuestros gestores, nuestros educadores viales están siempre en nuestras vías hablando con las personas de cómo avanzar en este gran tema, seguridad vial. Nosotros venimos trabajando con el aula móvil de una manera experiencial, que la gente pueda vivir lo que es la seguridad vial. Tenemos también el Parque Educativo de Movilidad, ese parque para los niños, también para los adultos, para que tengan una ruta y una simulación en bicicleta de las diferentes señales y diferentes comportamientos en la vía pública. Tenemos también apuestas con tecnología, como videojuegos, para que la gente entienda que también esto es entre todos, que lo que haga un actor vial afecta al otro. No podemos desconocer que el tener estas herramientas tecnológicas sean solo un instrumento para la administración. Estas herramientas deben también ser de cara al usuario y precisamente por ello el tener un centro de control en el que permanentemente a través de las redes sociales estemos comunicando sobre las novedades. El contacto con el ciudadano a través de estos medios es supremamente importante. Tener y disponer de todos estos medios tecnológicos son fundamentales. Nos valemos de los medios de comunicación, de la comunicación tradicional, de nuestras redes sociales para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos con nuestros mensajes y propuestas de autocuidado en las vías. Nuestras redes sociales son canales potentes de comunicación. De manera permanente le enseñamos a los ciudadanos propuestas para el autocuidado en las vías. Todas nuestras campañas de seguridad vial son proyectadas en nuestras redes sociales con el objetivo de generar conciencia en las personas y que llegue esta comunicación de manera masiva. La tecnología nos acerca a los ciudadanos, acerca la información pública para educar y generar hábitos y comportamientos en las vías.